¿Se echa de menos la etapa de futbolista, la vida como futbolista? Se echa de menos no tener la energía para ser futbolista. Es decir, uno disfruta cuando es futbolista, cuando se siente fuerte, cuando soporta los entrenamientos, cuando está en forma, cuando tiene un físico trabajado para jugar al fútbol. Cuando empiezas a perderlo, porque la edad obviamente te hace, porque cada vez es mucho más sufrimiento, porque tienes que trabajar más, porque te cuesta más recuperarte de cada esfuerzo, de cada pequeña lesión, de cada golpe, pues llega un momento donde casi es un alivio. Pero claro, ese alivio te llegaba cerca de los 40 años, no antes. Yo estiré mi cabeza hasta los 39 años y cuando me retiré, pues nadie se quiere retirar del fútbol. Yo siempre digo que el futbolista no se retira, al futbolista le retiran. Pero cuando te retiran casi que es un alivio, porque empiezas a disfrutar un poquito de la vida sin tanto estrés y sin tanta carga de, digamos, de sufrimiento físico, porque cuando juegas con 20, 25 años disfrutas del esfuerzo casi en muchas ocasiones. Cuando juegas próximo a los 40 sufres tremendamente con el esfuerzo. Oye Santi, sin duda has vivido muchísimos momentos buenos, otros no tan buenos dentro del mundo del fútbol, pero ¿la gente te recuerda por algo en especial? A ver, si te pones a recordar por esas paradas que nos hizo estar en el Mundial de Estados Unidos, esa final con el Celta de Vigo, con el Real Madrid, las dos finales de Champions en la selección española, pero ¿hay algún momento en especial que la gente te recuerda en estos últimos años? Sí, yo creo que hay momentos en mi casa. Vamos a ver, cuando juegas muchos años al fútbol, yo he tenido la suerte de jugar muchos años al fútbol, es inevitable que vas a tener momentos extraordinarios y también momentos difíciles y complicados, ¿no? Y yo creo que la gente me recuerda por varios de ellos. El primero que ha citado, efectivamente, el debut de la selección española en el año 93, cuando aquel partido que ganamos 1-0 a Dinamarca y clasificamos para el Mundial. 94, entonces, ese es uno de los momentos. Otro de los momentos tiene que ver también con la selección, cuando en 2002 me corté el pie con un cristal, con un bote de colonia, y en lugar de ir al Mundial tuve que ir al quirófano. Sí, sí, sí. Bueno, como fue un poco anecdótico, pues también en todo el mundo me recuerdan por eso. Muchas veces hay entrevistas en extranjero y me preguntan por ese momento. Nadie se lo cree, algunos se lo siguen sin creer. Sí, sí, ahí todavía hay gente, todavía hay gente que no se lo cree del todo. Y luego hay dos momentos que también son importantes, yo creo, en mi vida. Uno es en la final que perdimos contra el Bayern de Múnich. Aquella imagen que Cannes me consuela, pues porque yo estoy llorando, porque sé de alguna forma que hemos perdido la oportunidad histórica en el Valencia para ser campeones de Europa, y sé que ya no vamos... Me da la sensación y bueno, al final, luego efectivamente, pues tristemente estaba acertado, pero me daba la sensación de que esa era, iba a ser mi última final importante y que probablemente no íbamos a repetir nunca el poder estar en una final de Champions acerca de ganarla. Y contrasta con el momento en el que el año siguiente, que es otra de las fotos de alguna forma que hay de mi carrera deportiva, ganamos la Liga en Valencia 31 años después, que son muchos años, y yo tuve la fortuna como capitán del equipo de levantar la Copa en Mestalla, y esa foto con la Copa que contrasta solamente un año después con las lágrimas de Milán, pues son fotos desde luego que quedan para el recuerdo. Oye, Santi, ¿tienes pensado ser entrenador de aquí a un futuro o no? Pues mira, es curioso porque yo hice el primer curso de entrenador por la... Son tres cursos. Hice el primer curso de entrenador por la Universidad de Valencia. Luego estuve en una comisión que es la que, con la federación y con el... Bueno, estuvimos tratando y barajando de que los futbolistas que tienen determinada trayectoria no fueran a la universidad, que hicieran unos cursos reducidos teniendo en cuenta su experiencia con la Federación Española de Fútbol y con el Colegio de Entrenadores. En esa comisión se llegó a muy buen puerto. Desde entonces hay unos cursos que son muy reducidos y resulta que luego yo no lo he hecho, ¿no? Solamente he hecho el primer curso que hice por la universidad. No, no, no lo hice. Tengo una familia muy extensa. O sea, tengo siete hijos y me condiciona mucho esta situación, ¿no? Un entrenador es una persona errante que hoy está entrenando en Galicia, mañana está en Levante y luego a lo mejor dentro de un año pues se tiene que ir a lo mejor a Rusia o a Asia o a Estados Unidos o a Inglaterra. Entonces, si tienes una familia grande como es la mía, donde a nivel personal pues me siento muy a gusto con ellos, pues es muy complicado moverse todos de un lado para otro. Yo creo que ese es el principal motivo por el que yo en este momento no pasa por mi cabeza ser entrenador porque sería perturbar muchísimo mi vida personal. Bueno, este es el tema deportivo profesional de Santi Cañizares en estos momentos, pero claro, estamos en Puerto Llano y esta sección se llama Puerto Llaneros por el Mundo. ¿Cuál es la relación actual de Santiago Cañizares con Puerto Llano? Bueno, yo aprovecho para aclarar una cosa, pero la gente me dice, oye, en otros naciste en Puerto Llano, en otros naciste en Madrid, ¿y cómo hace eso? Bueno, pues vamos a ver, mi familia vivía en Puerto Llano y sigue viviendo, mis padres seguían viviendo en Puerto Llano, pero cuando mi madre se queda embarazada pues tiene un parto de mucho riesgo, ¿no? Hace 45 años, que son los que tengo ya, pues un parto con placenta previa, donde el niño normalmente pues no nacía o nacía, vamos, fallecido. Entonces se fue mi madre con buen criterio a una clínica de Madrid a intentar de alguna forma pues salvarle la vida, sobre todo a ella que no tuviera ningún riesgo y luego pues por ende sí podía ser a mí, ¿no? Y bueno, pues hubo mucha suerte, mucha suerte en el parto y ese es el motivo por el que nací en Madrid. Pero bueno, a los 15 días ya estaba en Puerto Llano, ¿no? Sí, sí, sí. Me he criado en Puerto Llano, he estudiado en el Colegio Salesianos, que para mí fue un gran acierto el que tuvieron mis padres cuando lo hicieron en el Colegio Salesianos. Jugué en el Calvos Hotel o en las sesiones inferiores, antes incluso en el recreativo en Petrol. Y bueno, lo que pasa es que con 16 años llegó un entrenador que se llamaba Eduardo Caturla, el equipo en segunda B. El hombre tenía muchos contactos en Madrid. Me estuvo viendo, me subió al primer equipo a entrenar y bueno, pues ahí aparecieron las selecciones españolas, el 16, que me llevó en convocatoria y apareció la posibilidad de irme al Real Madrid, ¿no? Y es por eso que me marché tan pronto de Puerto Llano y empecé a jugar en el Real Madrid con edad juvenil. Y actualmente, pues no tengo mucha oportunidad de ir, no a Puerto Llano, a ningún sitio, ¿no? Porque estoy todo el día de viaje trabajando, porque trabajo en Madrid, vivo en Valencia y los días libres que tengo lo que hago es que aprovecho para pasarlos con mi familia aquí en Valencia. Mi padre y mi madre siguen viviendo en Puerto Llano y como aquí tienen un pequeño apartamento desde hace unos años, pues lo que hacen ellos es que viajan mucho más ellos a Valencia para ver a mi familia que yo ir a Puerto Llano. Esa es la realidad. Hace tiempo que no voy, pero bueno, siempre que he ido lo he pasado francamente bien. Oye, ¿qué recuerdos tienes de los salesianos? Porque tú en realidad empezaste a jugar al fútbol y bueno, te has educado allí en los salesianos. Seguro que tienes alguna anécdota que contarme o algo que decirme. Bueno, yo creo que la infancia marca a todo el mundo, ¿no? Y la infancia, pues es fundamental que tener una infancia feliz para no tener problemas, ¿no? Luego de mayor a nivel psicológico, eso es lo que cuentan los psicólogos. Y yo tuve la fortuna de tener una infancia muy feliz. Primero, porque viví dentro del seno una familia muy bien avenida y segundo, porque estudié en un colegio donde aprendí muchos valores. Valores que hoy en día están en desuso y que lamentablemente yo creo que se han perdido bastante en este país, ¿no? Que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la educación. Y bueno, ya sabéis que los salesianos es un colegio que siempre aboga mucho por el deporte escolar, siempre hacían muchos esfuerzos los padres por concretar partidos con otros colegios, por llevarnos, por acompañarnos y de alguna forma se fomentaba mucho también el deporte en los colegios salesianos. Todo esto sumado a que mi padre es profesor de judo y también conocía los valores del deporte y en casa se podía hacer muchas cosas, pero sobre todo deportes uno quería, tenía todas las facilidades. Pues es lo que de alguna forma facilitaron el que yo quisiera ser deportista profesional. Pero tengo un gran recuerdo, sinceramente, del colegio salesianos. Cada vez que voy a Puerto Llano aprovecho, al menos para pasar por la puerta, que me vengan todos estos recuerdos de la infancia a la cabeza. Es un placer que atiendas la llamada de Onda Cero Puerto Llano de tu tierra al fin y al cabo. Y bueno, que podamos recordar esos inicios de ese gran futbolista que nació aquí, que nació en Puerto Llano, se ha criado y que viene también de vez en cuando. No tanto como le gustaría, como dice, pero bueno, que también viene y se acuerda de su ciudad. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, gracias a vosotros y de verdad, placer es mío porque son entrevistas que apetecen.